Hola a todos, soy DomPJC y esto es Hollow Knight Y bueno, estamos aquí para continuar por donde lo hemos dejado, que es justo por aquí Y para irnos a lo que viene siendo diferentes zonas del mapa Las cuales veo por aquí en alguna fotillo y demás, como conseguir alma sombría Ok, tenemos un montonazo de almas, que tú me dirás De almas, no, de dinero o de lo que sea eso Y, 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 y Y es aquí En la izquierda, si no me equivoco Había un Ascensor, aquí está Vale, eso ya está conectado Y esta puerta Amigo mío Eso está cerrado, tú Insertar llave elegante Sí, esta ya, llave elegante Que no recuerdo ni dónde encontramos, pero Coño, vaya asunto que me he llevado, colega Vale Ya está muerto Yo sabía que iba a pillar tela el pobre Vale, y llegamos Primero, esto es un atajito Y aquí llegamos Una figura conectada a un dispositivo Examinarla de cerca Sí Vale, eres un boss o algo No, no No, simplemente ya se Ya se nos une Alma sombría Este hechizo consume la misma cantidad de alma Pero es más poderoso Igual es el doble de poderoso Y claro, con esto Me cago en Panini Lo vamos a tener mucho más Fácil, la verdad Y ya estamos aquí de nuevo Habéis visto Yupi Vale, ahora Zonas Podemos irnos ahora sí que sí Al Coliseo Bueno, podemos irnos como digo al Coliseo De todas formas Sí, yo lo veo Yo veo hoy un día en el Coliseo Y ya está Que de todas formas Aquí abajo se podía vender Y todo el rollo Y luego también tenemos que ir a otra zona ¡Vamos! ¿Hola? Venga, tío Es que el puto delay Venga, chaval Sí, claro Hombre, también te digo Que un poquito de suerte Estoy teniendo, ¿eh? Ahí he tenido un poquito de lucky Porque las manos Joder, en serio, tío Es que de verdad es flipante El puto mal que me va esto, colega Porque es darle para que no vaya Darle para que no puto vaya Vale, ok ¿Hola? Claro, claro Así de justo es esto, tú Claro, tío Es que si no No ¿Por qué coño no me va? Y yo Gracias Vale, ahí no me he ido Porque yo también soy gilipollas Y ya está O sea Sois un normal Sois un normal No lo he visto Yo me cago en tu puta madre Puto mierda Muy buena Muy buena Una me tenían que quitar Es que es injusto Es que es injusto Que no me puto Salte No, es que es injusto Que no me puto Salte en la pared Tampoco, tío No 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 Vale Menos mal Menos mal Muy buena Muy buena Tú también Muy buena Pablo Tú también Muy buena Sí señor Sí señor A tope A tope A tope A tope A tope Mira Os voy a enseñar Os voy a mostrar Lo que puto quería hacer Y no ha salido Por el puto mando Eh Por el puto mando Coño Os lo voy a enseñar Que no cuesta tanto Os lo voy a enseñar Os lo voy a enseñar Tío Fijaos Paca Momentito Paca Y paca Eso es lo único que quería hacer Darle al capullo Que le habría dado De no ser el puto mando De mierda Vale Porque le habría dado Te lo digo yo Que le habría dado Porque eso Una persona normal Con un puto mando normal Lo hace fácil Y yo Y yo Con la puta desventaja Es que voy a romper El puto mando Os lo digo Totalmente Puto en serio Sé que hay gente Que le molan Los enfados que pillo Pero vamos Tenéis Vale Garantizado Y me da pena Me da pena Porque es un puto mando Vale Es que no sé Si acepto Bueno Tenéis garantizado En el canal Yo Destruyendo Un mando Vale Un mando De consola Yo destruyendo Bueno De consola O que sirva para jugar Un mando Vale Lo que viene siendo Un mando Así Que lo tenéis garantizado Me lo podéis poner En los comentarios Es más Dejádmelo ahora mismo En los comentarios Pablo al final dijiste tal Dejádmelo en los comentarios Por favor Si habéis llegado hasta aquí Déjamelo en los comentarios Porque Cuando veáis este vídeo Vale Habrá pasado un mes De cuando yo grabé esto Y no me acordaré Así que Espero que para finales De septiembre O no O principios O mediados De septiembre Destruya yo el mando ¿Vale? Y a lo mejor Destruyo el mando De play 4 ¿Quién sabe? Que me da pena Pero bueno Un mando Lo destruyo seguro 100% A ver ahora Los nuevos enemigos Este está muerto Ahora Que curioso Y aquí hay una zona Que la descubrí Es verdad Ya me los cargo De uno Así que Bueno Voy a terminar De descubrir Que es esta zona Porque Porque es curiosa ¿No? Esta zona Vale Atacito abierto Y por aquí arriba Se puede ir Vale Muerto Creo que me lo cargaba De uno Pero ¿Y esta zona Tío? Morí Todos Asquerosos Vale Esto por aquí Se puede ir Aquí a lo mejor Hay un duelo Es más Es más ¿No? No Creía Pero bueno Muere Tío La verdad Pero ya veo que no Vale, ¿y aquí qué tenemos? Útero brillante ¿Qué mierda es esta? Útero brillante Las crías no desean comer ni vivir Pero se sacrificarán para proteger a su proteger Progenitor Drena el alma de su portador Y la usa para dar a luz varias crías Curioso, o sea, lo que tiene Bueno, es curioso A ver, personalmente Dudo que sea muy bueno ¿Vale? Yo dudo Pero, bueno, mira Ya hemos completado un porcentaje Mayor, ¿no? Imagino Eso es donde se veía Aquí en inventario, 92% Tenía el 91, si no me equivoco Pues 92 ya Genialité, vale, y por aquí Por la derecha tenemos esto Y por aquí a ver qué tenemos, ¿no? Un dinerito Vale, aquí el martillo Tenía una cabeza muy rara Pero bueno En fin, vamos por aquí Por cierto Esto se rompía Aunque ahora ya no Pero bueno Por aquí abajo estaba esto Y por aquí arriba No se podía subir Vamos a ver qué es lo que hay, ¿no? A ver qué nos comentamos De momento no parece nada A ver, a ver, a ver aquí Y esto, chaval Ah, amigo Tenemos aquí un Un boss O algo así Sí Pues venga Vamos a realizarlo Tiempo de carga Ok Y ok Como digo El juego grabando No sé por qué va mal Además No sé, tío Pero va mal De verdad Y aquí que vamos a tener Al falso otra vez Sí Pero mucho más rápido Joder Que se me está haciendo Bueno Que se me está haciendo Bueno No me dejes saltar, amigo ¿Cuánto me quita? Por cierto A ver Es Fácil Si yo lo hago bien Pues No es complicado No dejes curarme No, le da para el otro lado Venga, tío Vete a cagar Le da para el otro Mira Da igual No pasa nada, Pablo A ver No es complicado No está Este, por cierto Me ha restaurado toda la vida Tonto las tres El tonto las tres Colega Hola Es que ni siquiera Me puto va las cosas Coño Le doy antes Es que es en todo En todo el rato, tío Es todo el puto rato Le he dado de sobra Si es que eso está hecho Para eso, tío Aquí no Me va a ir No No Ah, por qué no Me lo vente No Es que Es que soy Soy bueno, ¿vale? Es que sé que soy bueno He visto que he impedido a otra gente Y no soy malo Para nada Soy malo, tío Pero claro No lo puedo demostrar, tío No puto puedo demostrar Demuestro que soy malísimo Pero No es culpa mía Es como si le dan a Funtando a Alonso O yo que sea Cualquiera A Nadal ¿Vale? Por ejemplo Una raqueta Que cada dos por tres Que el cordaje Este roto Y que cada dos por tres Pues Pues no vaya bien, tío Pues qué va a pasar Venga, tío Ahí le he dado bien Coño Que luego muría muy bien Pero le he dado bien Coño No me tenía que dar ese golpe Me daba Me daba el vientecito ese que he echa La magia esa que he echa Eso me daba Coño Me daba Pero me daba porque soy manco Pero no me ha dado eso Me ha dado el 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 martillo Ese La maza esa de mierda, tío Eso es lo que me ha dado, gente Cuando eso supuestamente Lo esquivaba ¿Lo ves? Esto por ejemplo Lo esquivaba, gente No, tío Qué tonto eres Vale, muy bien Gracias por Gracias Dos veces Es que es increíble Tres veces Fallo del mando Tres veces He querido hacer Esto Y no No, no No ha ido Y ha ido esto No se ha visto Es que es flipante, tío Es putamente flipante De verdad Es que es flipante Que yo Puto enemigo Fátima de mierda Tengo que darle antes Y no golpearle Vale, buenísima Pablo Que de esto Que de esto Que de esto Que de esto Quilipollas ¿Sí? Nada Ahí le he dado Al 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 de esto Pero me ha ido Porque iba a ir ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué iba a ir? Le he dado a la derecha Le he dado a la derecha Le he dado Le he dado a la derecha Y ahí también le he dado A la derecha Tío O sea Dos veces le he dado A la derecha El dash Y me ha ido a la izquierda Para que veáis Lo mal puto que me va Que no me estoy inventando las cosas ¿Vale? Que es que no me las invento Es que es así O sea Es que es así Ya hice un vídeo Demostrando algunas cosas Que me pasan O sea Con el puto Bando de mierda Y ahora La banda es peor todavía Vale Y ese me lo he comido Es Incuestionable Ese también Me lo he comido ¿Vale? ¿Cómo es fácil que es esta mierda? ¿Qué ha pasado tío? Porque le he dado perfect Y aquí también Le he dado perfect Tío O sea Es injusto ¿No? Lo siguiente Y ahí ¿Qué ha pasado? Ah Que el que lo he toneado Se me ha caído encima Vale Muchas gracias O sea Es que Tampoco puedo saberlo Porque el mando que tengo Ya tiene latencia De por sí Pero bueno Vamos a ver Porque es un mando Vía wifi O sea que O vía bluetooth Lo que sea El puto mando No hombre No hombre No me seas tonto No me lo esperaba No me lo esperaba No Es un poquitín pesado Amigo ¿Te lo han dicho alguna vez? No Me lo creo Sí Me lo creo Claro que me lo creo Si soy imbécil Venga hombre Que es facilísimo Joder Por cierto Es que está a puntito Amigos Mierda No sé si me falta Un poco de daño Todavía No Le he dado al Ahí está Coño Ya Venga Coño Muérete Joder O algo No Lol Lol Me he puesto Muy nervioso Me he curado Al menos Y ya está Fortaleza Si señor Joder Pasado Perfecto Tío Con lo putamente fácil Que era Gente Escuchar La quería La fuerza Para proteger A los otros Cuando vi a ese caballero Durmiendo A salvo En su coraza Blindada No fue la locura Lo que me condujo Solo quería Pero al final Si la fuerza Si la fuerza No te puede salvar Que puede salvarte La destreza Quizás Por cierto Tengo 1900 Vale 2200 Todavía nos falta Para llegar A 2800 Era Era una locura 2800 Bueno Pasado La primera Si señor Ese tiempo No lo decía No gente Me cago en panini No en serio O sea Maldita sea He tenido que poner El juego A unos niveles De latencia Menor Para poder Pasármelo Y aun así Me ha costado Pero bueno No me gusta Por cierto La magia Vale Buenísima De puta madre Mira estoy vivo No me lo esperaba La verdad Vale Perdonad por el cortecito Me cago en todo Que lo he cortado Sin querer Pero bueno En fin Estamos aquí Estoy hasta lo juego Del ruido De la loca Esta Riendose así Pero bueno Vamos a irnos Hacia un ciervo Y vamos A hablar con él Para Bueno hablar No Nos va a teletransportar Hacia Venga amigo Ahí está Hacia Estación de la reina Quizás Es que a ver Tengo que ir Perdón Tengo que ir Porque estoy con el mapa Y fijaos lo que tengo aquí Mineral pálido Tengo como dos Para mejorar Armas Supongo Porque si las tengo Es por algo O sea Tendré que dárselo Imagino Así que bueno Tengo que ir realmente A A ver Ciudad de las lágrimas Creo un momentito Voy a leer Si Ciudad de las lágrimas Y dentro de Ciudad de las lágrimas Que sería esto Vale Pues Ciudad de las lágrimas Y ya está Aquí está A la derecha Amigos Aquí es LOL Me he ausentado Para poder despejar Mis pensamientos Vuelve pronto Si tienes algo Que deba vender A toda costa Ven a verme A la plaza De la fuente A la plaza De la fuente Amigos A la plaza De la fuente Ahora Vale La plaza De la fuente Está a la derecha Pero Nosotros Queremos Ir Nosotros Me cago En todo Nosotros queremos Por cierto La plaza Fuente Está por aquí O qué Me cago En tu prima Amigo Vale Vale Si es por aquí Vale Ahora Si Aquí habrá algo ¿No? Mucho más rápido ¿No? Perfecto Vale Y aquí está El señor Que nos mejora ¿No? Si me traes Tres trozos De mineral pálido Bla 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 Ah pero Si me traes Tres trozos Los puedo forjar En todo Ah Tres trozos Y tengo dos Amigo mío Vale Estupendo Nos falta uno ¿Dónde estará? Ah Pues no lo sé No lo sé Pero bueno Vamos a la fuente Del pueblo Pues Y a ver ¿Qué pasa? La plaza del pueblo Está por aquí Supuestamente O la plaza Ciudad Lo que dijo El nota Aquí está Uy Qué mal rollo Me ha dado El amigo Buenas ¿Qué haces bajo este chaparrón? Una fuerte Una fuente impresionante ¿Verdad? Aunque seguro Que la apreciaba Que la apreciaríamos más Si no estuviéramos Empapándonos Es el caballero de ahí Alguien muy importante La placa hace mención A su sacrificio Lo que le da un aire Ominoso Seguro que su destino Le dispensó Un final terrible Aunque parece Que consiguió su objetivo En el proceso Aún tengo que encontrar Una pista Sobre lo que Era ese sacrificio En todas las reliquias Que tengo Será mejor que regrese Presto a la tienda Si me quedo Demasiado aquí Tiempo aquí Me veré Arrastrado A los canales reales Ven a hacerme Una visita Si quieres Si tienes reliquias Quiero decir No me gusta mucho Parlotear ¿Vale? Ok Y por aquí No habrá nada ¿No? Me imagino Buenas Vale Pues Nos largamos A ver si tenemos Algo también Para vender Que tampoco Que me acuerde Y no me he fijado En Y no me he fijado Tampoco En En el inventario Mira Habéis visto Teletransporte Que rápido Pero si Tenemos Muchísimas cosas Que vender Me cago en pan Y me aparece Un simple huevo Pero en realidad Es una valiosa reliquia Me cago en Venga vamos a A dárselo Un huevo arcano Es un objeto De lo más antiguo Esas reliquias Son el premio A mi labor Tienen un conocimiento Escondido Además Es sumamente difícil Y requiere Un trabajo Meticuloso Extraerlo Aunque A una gran sabiduría Se le puede sacar Resplandor Esta civilización Reclama ser La primera Pero algo Más Existió En este lugar Ante este Hollow nest Cada huevo Ofrece un breve Destello De esa edad Olvidada Vale vamos a Vender todo esto Que tenemos un montón Por cierto Vamos a conseguir Un huevo de dinero Que por cierto No debemos morir Dos veces seguidas Porque si no Perdemos todo este Dinerico Dinerico que por cierto No sería muy útil Para Pues para Los fragmentos de cristal Ahora haré otro Pequeño corte Y los fragmentos de cristal Intentaré buscar El modo De Que dejen de ser De cristal Que sean amuletos Completamente Así que Venga Seguimos vendiendo Vámonos Voy a hacer un pequeño corte Y perfecto Vale Estupendo Ahora El último Lo último que tenemos Otro huevo arcano Así que venga Se lo vendemos 1200 Que es una locura Y otro huevo arcano Es muy raro De todos Esos huevos son Un hallazgo más apreciado De tiempos anteriores A Holones Pero no es lo único Que quedan de esa época Seguro que te habrás topado Con esas viejas estatuas Que parecen almacenar Un alma También prueban Su existencia Solo Que en una forma Más Burda Ok Y la última Yes Objeto vendido Y un tercer Huevo arcano Debe ser un explorador Excepcional Para haber encontrado Tantos Un huevo Es una protección Perfecta En Holones Usamos diarios De piedra O tablas Con el texto Grabado Estos huevos Son mucho más seguros Sus grabaciones Están almacenadas En el interior Temo dañar Los huevos Solo Puedo acceder A la capa exterior Pero no me cabe La menor duda De que los antiguos Pudieron acceder A la información Guarecida En su interior Ojalá encontrara Una manera De abrirlo Imagina los descubrimientos Que haría Parece que no aportas Ninguna reliquia Si consigues encontrar Alguna en buenas condiciones Tráemela Y te recompensaré Con una buena cantidad De geo Ok Vale Pues ya no tenemos Más nada Así que A ver Supongo que el nota Se irá por aquí A ver Parece Vale Ok Supongo que Todavía tendremos Que continuar Compañeros Investigando Y todo el rollo Vale Pues vámonos De aquí Gente Y vámonos ¿Hacia dónde? Pues no lo sé La verdad Que no sé Hacia dónde Lo que sé Es que Voy a hacer Otro pequeño cortecito Para buscar Una guía Del amuleto De cristal De cómo convertirlo Y dejarlo En amuleto Para siempre Y que no se rompa Así que nada Cortecito Y volvemos Vale Pues Ojito Porque parece Que tenemos Que activar El DLC Que no tenía Ni idea De The Hollow Knight Creía que había Un DLC Solo El cual era El de los finales Y ya está Pero Creo Si es que ese es El DLC Porque tampoco Me queda claro Pero Resulta que hay Un segundo DLC Que es la compañía Del Grim O algo así Extraño Y hay que activarlo Hay que activarlo Y para ello Tenemos que irnos A Acantilados Aulladores Supuestamente Está Vale Es más arriba Es justamente Aquí Es justamente Ahí Amigos Justamente Ahí Es Me cago En panini Es Es aquí ¿No? Es aquí Es aquí ¿No? Lol Creo que es esto Creo que es esto Gente Pero estaba rota La El pasadizo O es que se ha abierto No lo sé Porque aquí yo nunca he entrado O a lo mejor Entré y no golpeé No me puedo mover Ahora ya sí ¿Qué cojones? Inspeccionar El cadáver de un gran insecto Vale Pero esto yo lo llegué a ver Porque me suena Ya está Vale Pues supuestamente Ya estaría Activado Supuestamente Vale Yo creo que ya Me puedo ir a la derecha En todo ¿No? Muere asqueroso Vale Genial Ah y caigo por aquí Estupendo Lol 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 Vale Muy bien Pues ya lo tengo aquí Me queda un 4% de batería Me cago en panini Pero bueno Da igual A ver Perdonad un momentito Porque aquí Eh 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 Divine En boca sucia Vale Divine Divine aparece en boca sucia Amigos Divine Es una chica La cual Esto no habla Entrar Entrar Supongo que será aquí La tiendecita ¿No? Esta es Esta es ¿Qué? Nos has llamado Nos ha llamado Y hemos venido Hemos venido No pareces asustado ¿Por qué nos has llamado? Ah No importa No me lo digas Hemos venido Y puedo leer algo Algo Muy por debajo De nosotros Lo quiero Lo quiero Ese olor Estás escondiendo Algo muy agradable De mi ¿O no? No deberías esconder Algo así Enseñamelo Enseñamelo Póntelo Rápido Y enseño mi pene Ahí Potón Ah vale Me lo tengo que colocar Amigo Mi 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 Vale Vamos a ello Por cierto Tendré que repararlo ¿No? Me imagino Vale Vamos a probar una cosa Vamos a quitarnos Esto por ejemplo Vamos a quitarnos También esto Vale Y ya estaría Vamos a colocar esto Que no me interesa El mejorarlo Pero bueno Y vamos a dejar también El blason del defensor Que está Por aquí Tiene que estar Este es Cojones Estoy ciego Vale Y por cierto Que chulada Que chulada Fijaos Hecho mierda ¿No? Eso dañará O algo No lo sé En fin Hecho como peste Que bueno Ah Ese amuleto Es muy bello La cosa preciada Pequeñina Adorable Me dejarías verlo Tienes que enseñármelo Dar el amuleto A codicia frágil Amuleto perdido Amigos Tal minúscula Belleza Tal olor Tal olor Se lo come Y ahora Se lo ha tragado Y ahora lo caga ¿O qué? Ah Tan bueno Tan delicioso Una cosa tan perfecta Solo para mí ¿Vale? Precioso Delicioso Ah Eres bueno Pequeño Inadorable Muy dulce Para darme tal regalo ¿Vale? El que hizo Mi regalo Ah Abajo En alguna parte Sí Muy buen regalo Muy sabroso Delicioso Mira me voy a cagar en ti No quieres que te devuelva mi regalo ¿Verdad? Tan desagradable Tan cruel Si eso es verdad Cuando das algo como regalo Lo pierdes para siempre ¿Ya? Un regalo para ti Eres tan codicioso Pero puedo enseñarte algo Si eres amable conmigo Pequeñina Adorable Harás algo bueno Pequeñin Dámelo Tus Tus geo Dame tus geo Y te daré un regalo ¿Pagar? Para recibir un regalo Vale Pues Obviamente No quiero pagar Ahora mismo Nueve mil ¿Vale? Eh Nueve mil Justamente No Vamos a irnos A la zona De Bueno Vamos a hacer así Que es más rápido Creo yo Y nos vamos a ir Uy Y nos vamos a ir Hacia Venga venga Compañero Hacia 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 A ver ¿Dónde es? Aquí Vale Es aquí Estamos cerca realmente O sea Además quería ir a boca sucia O sea que Guay Vamos a irnos Para acá Voy a colocar este Y ya está Muy bien Amigo Pues ahora Ahora nos vemos ¿Vale? Buenísima Pablo Y aquí Podemos repararlo Además Como estamos con Un labuleto este De la caca Pues Nos costará menos ¿Vale? Para que os fijéis 160 Y 280 Es lo que me cuestan En vez de De más caro Así que nada Reparamos Y reparamos Muy bien Ahora descansamos Por el tema este De A ver amigo Ahí está Vale Vamos a darle Entonces Los dos Amuletos Que faltan Eh Pagar No No quiero pagar Pero bueno Tendré que pagar 9000 Chaval 9000 El siguiente 12000 Y el siguiente 15000 Es que me cago En la Todo Chaval Ay coño Que soy imbécil Me cago en todo Si no me lo hubiese Ah joder Me lo tenía que haber equipado Y a lo mejor Lo aceptaba Tío Me cago en panini Vale Vamos a ponernos Corazón frágil No Fuerza frágil Que creo que es Bastante Interesante Vamos a quitarnos Este mismo Y nos colocamos Este Y ya estaría Ya estaría Nos cuesta ahora 12000 O sea que Ojito Porque de dinero No andamos muy bien Por aquí Por aquí no es Vamos a enfrentarnos También Aunque debería ir A otra zona También muy interesante Pero bueno A ver Si Fuerza frágil Se lo damos Amuleto perdido Bla 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 Se lo come Estupendo Que aproveche Asquerosilla Y necesitamos 12000 La gran pregunta es El rey este No estará Uy No estará Lo que viene siendo Dinerito Si le ganamos Claro que eso es otra Porque supongo Que sea Más complicado Que los del juego ¿No? Imagino Siendo una actualización Debería Vale Vamos a quitarnos Esto Vamos a quitarnos Esto también Y tenemos ahora mismo Unos 5 Unos 5 Uno para vida Lo mejor Otro Vamos a quitarnos Esto también De momento Vamos a ponernos Este Y vamos a ponernos Este Yo creo que Que no estaría mal No sé si nos daría Tiempo a A curarnos Y todo el rollo Así que de momento Me quedo con eso Y a ver Que pasa La gente Escuchar Brum Nos has llamado Habla con el maestro Vale Maestro No puedo moverme Esto que es difícil Ok Ahí está el maestro Hola Maestro Mola bastante ¿No? Así que eras tú El que nos has llamado Un placer Amigo mío Un placer Soy Grim Maestro de la compañía La linterna Se me ha encendido Y tu invocación Ha sido escuchada O un buen escenario Has escogido Este reino Fertilizado Por gusano y raíz Tierra perfecta Sobre la que Nuestro ritual Tendrá lugar Y tú Amigo mío Tu papel Está lejos De acabar Cuando la interna Brilló tu rol Fue elegido Nuestro contrato Escrito en fuego Escarlata Ansiosos estamos De verte comenzar Pero antes Un poco De iluminaciones Necesaria Niño de Grim ¿Qué cojones? A través de estas tierras Mi familia se divide Recogiendo esa esencia Peculiar De mi Raza La llama La llama En sueños La llama Pero de llama De llamón De fuego Llama de fuego O llama de llamar A alguien Busca a los míos Toda su llama Y devuélvemela Juntos Lograremos Maravillas Pero no te apures Pequeño Para esta tarea No viajarás solo Mi chico Que por cierto Es mai Pon ahí en inglés Te guiará Hasta la llama Y recogerá En sí mismo Esa esencia ardiente Como tú El chico Tiene un rol En esta tarea Solo con él De tu lado La llama Y los míos Se revelarán Antes Vale O sea que necesito El chico A ver que es lo que nos han dado Mira Esto es lo que nos han dado Que es un nuevo amoneto Por cierto Así que Niño de Grim Llevado por aquellos Que forman parte Del ritual De la compañía de Grim El portador Tiene que buscar Los grimarios Y recolectar sus llamas Vale Tres llamas en total Las llamas que no se han recogido Aparecerán en el mapa Del portador Guay Mola esto un montón ¿No gente? Sí señor Pues Vamos a recoger Vamos a recoger Claro que sí Y vamos a equiparnos Con el mierda este ¿No? Supongo que será obligatorio A ver El chico este Su chico Su hijo ¿No? Nos ha dado a su hijo Vale Me voy a colocar Lo que viene siendo esto Esto Y ya que estamos Y ya que estamos Esto también ¿Lol? Es un bichillo Es un bichillo A ver un momentito Es un bichillo Pero ¿El bichillo Ataca o algo? Vale No, no, no No ataca ni nada Lol Que chulo ¿No? Vale Las llamas ¿Dónde están? Mira Tenemos una por aquí Cerquita Amigos Vale Pues vamos a ir a Esa de la derecha Que está cerca Así que Guay Vamos a ello Mira Este Ahí contando Su vida Vale Supongo que tendré Que llevar al chico O igual No No lo sé A ver Yo me lo llevo De momento Porque me lo imagino ¿No? Que habrá que llevarse Pero ya veremos Lo vamos a dejar por aquí Gente Vale Por aquí Por aquí Lol Me ataca Me lo tengo que cargar ¿No? ¿Qué cojones? Que atraviesas cosas Tú Le hemos dado ¿No? Vale ¿Pero de qué te ríes Tonto Las tres No No Uy 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 Pero este tío Pero vamos a ver Me cago en su prima Tío Pero que el nota No le puedo dar Así sí Amigo Cojones Tío Le he dado Vale 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 Es que Ahora le he dado antes Pero le he dado antes Porque Muy bien Pablo Ya está Vale Ya me ha consumido El ha consumido El bicho este Así que Yo diría Que sí Así a priori Muy bien Muy bien Tendríamos que irnos Allí hay otra llama Y ahí hay otra llama En esta llama Podemos ir Al sitio ese Que es Sendero verde Así que Vamos a teletransportarnos Vamos a ir a Sendero verde Que de momento Vamos rápido Así que Venga Vamos a ver si nos da tiempo Igual este capítulo Es largo No lo sé No lo sé No lo sé Pero Pero igual sí Igual no Ya veremos Igual no ha habido Ni saludo Ni nada O sea Me encanta Como la voz Del ciervo De verdad No sé No sé Tenía una cosa especial El colegi Pero No sé O sea Decía una cosa Que me Hacía mucha gracia Pero Ahora Pues como que no lo dice Ay que graciosa la planta Madre mía Me lo cargo de una De una De una no Lo siguiente Vale De momento Tenemos que bajar Por este atajito Que abrimos Hace mucho Mucho tiempo Imagino Y de aquí Abre aquí A la derecha Vale Pues vámonos Y por aquí Tiene que estar El tonto Las tres Mira tío Ahí está Joder Como odio Al tonto ese Vale Y aquí está Supongo que para activarlo Tendría que venir Otra vez Tío ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Vaya tontería Un golpe ¿De verdad? O sea ¿En serio? Me da igual Me da igual que me des O sea Es que Vamos a ver Es que esta tontería O sea ¿En serio? ¿Tan maldita Mente fácil? Amigos Vale Ciudad de las lágrimas O sea Está aquí al lado Gente Pues nos va a dar Tiempo Hoy Qué chuli Qué chuli Eso era Es que no me acordaba Creo que hay que ir Hacia dónde Un momentito Ciudad de las lágrimas Vale Ciudad de las lágrimas Que era Almacenes de la ciudad No Si no me equivoco Pues vamos a ir Otra vez De nuevo De hecho A ver Estamos yendo bien Creo que es por aquí Si, si, si Es por aquí Es por aquí Pero ¿Dónde está él? ¿Arriba? Arriba Ay que no tenía No tenía No tenía El Ey Bueno vale Ok Lo que tú digas Vale Le hemos dado Un poquito Joder Colega Pablo ¿Qué te pasa? Que para Para mí ¿Qué le he dado? Tío Pero Lo que tú digas Me da igual Que me dé O sea Me estoy golpeando Queriendo Para Amitarme Ya está La tontería Madre mía Chaval La tontería Gente Madre mía La tontería Vale Pues A lo mejor Luego tendré Que consumir Más almas No lo sé O más fuego Como cojones Se llame aquí Pero Vamos a luchar Contra Contra Grim Contra el No sé Cómo se llamaba Tío ya Grim ¿No? ¿No era Grim? Creo que sí No estoy seguro En fin Vamos a viajar Boca sucia Y vámonos Que nos vamos Vale Voy a Voy a dejar Esto por aquí No puedo dejarlo Vale Pues lo dejo Entonces donde estaba Vale Ahora el tío este Ha mejorado O cómo va esto A ver Yo Yo lo voy a quitar Vale Gente O sea Yo me lo voy a quitar Porque Creo que de momento Es absurdo O esta dos Me lo quito Vale Me voy a dejar esto Yo qué sé O Sí, sí Eso está bien Ah vale Tengo que venir con el No Me imagino que tendré que venir con el amigo Vuelve con el niño cargado Por la llama Y él Deberá Aparecer Vale Me lo he imaginado Gente O sea Y me quitará el amuleto No, no Bueno Me desbloqueará el amuleto El amuleto Supongo que servirá para algo Imagino Vamos a quitar esto y esto Que sería lo más lógico Y vamos a poner esto Y esto que era Ah vale Sí Vale Y ahí aparece ese señor Como mola tío Vale Puedo sentirlo El calor de la llama Que ha ser recogido Un acto inaugural Magistral El aire hierve De emoción Grim Sí Querido niño Lo has hecho tan bien Deja que tu fuego Arda más brillante Imagínate que ahora El niño es el boss Vale De puta madre Precioso Sí Pero ha crecido ¿No? Pero sí Pero el baile continúa Sigue cazando Se dispersa Esencia escarlata Cuando el chico se llene Con la llama Una vez más Vuelve al escenario Y la actuación comenzará ¿En serio tío? No, no me estafes Colega A ver Me lo he dicho antes Otra vez tengo que volver Me cago en panini Colega A ver dónde está ahora En el mapa Ah, está aquí Cerquita En paso del rey Vale Llegamos de aquí Allí Ya está O sea Fácil ¿No? Debería ser fácil Que por cierto Ahora La cosa esta No sé si Luchará No lo sé A ver Tendremos que llegar Aquí Perfecto Vale Y Ah Muy bien ¿Yo dónde estoy? Ajá Y que no lo sé Dónde estoy yo Vale A ver Ahora mismo Estaré aquí En esta parte Así que Más a la izquierda Al máximo Y ya está Además Aquí encontraré LOL Aquí había Vale Sí Esto ya está pillado O sea Ya vinimos por aquí ¿No? O también no No sé si os acordáis ¿Vale? Pero esto Es el principio Oh Dispara bolitas No Le da a saltar Pero bueno No pasa nada Le da a saltar Pero bueno De verdad que le da a saltar ¿Eh? ¿Y esto para qué? Para nada O sea Aquí habría dinero Que ya no me acuerdo Supongo que tengo Que se ir para abajo ¿No? Sí Míralo Aquí está Este es más chungo ¿O qué? Vale 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 Que guay Coño Si es que le he dado Tío Si es que le doy bien Vamos Yo creo que le doy Yo creo que le doy bien ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y Le he dado Ahí sí que le he dado De verdad Pero eh No pasa nada Vale Es que ahora le he dado Antes por el tema De Vale Vamos a hacer una cosa Buenísima Pablo Esa cosa no era Eh La bola va Qué guapo Eso era A partir de ahora Algo eso Tío Porque es que me parece Absurdo No, no, no Vamos a ir volando Me imagino Que no debería haber Ningún problema Ningún problema Así que Así además Sería hasta más rápido Muy bien Pues vámonos Más o menos Yo diría que por Aquí Yes Muy bien Vale Pues nos curamos Y nos largamos A ver Vamos a escuchar Ah Mira ahí Algo extraño Y siniestro Ha aparecido De repente Bueno, igual Este capítulo Se ha dividido En dos Vale Uh Me llena de terror Creo que mejor Intentaré ignorarlo Vale A ver Algo más Vale Sigue Y por aquí Me dicen algo más O qué Dejo más Has vuelto Sabes que no queda Mercancía Verdad Me ha dejado Sin nada Pero vale Este no No dice nada De los acontecimientos Que están ocurriendo Como no ha salido De la tierra De la tienda Perdón Pues como que No se da cuenta Vale Pues ahora tenemos A un bichillo Que dispara Y nos Y nos ayuda Espérate que Ah no Espérate que hay más Jueguitos Buenísima Pablo Buenísima Crack Vale Pues Yo que sé Vámonos A alguna parte ¿A qué parte? Pues Ahora veremos Vale Eso sí Se ha complicado Lo cual mola bastante Vale Tenemos que irnos A esta parte Que es claro De esperanza Y luego Luego aquí Además esta zona Va a ser la leche Porque Si venimos aquí Luego vamos a ir A coliseo Así que Me interesa Bastante El irme A esta zona Amigos Me interesa Muchísimo Así que Así que nada Vamos a irnos Primero A claro De la esperanza Que es Tierra del reposo Ahí están Vale Me cago en ti Compañero A ver Solamente Me vas a pegar Placajes No, no, no Bueno Bueno, muerto Da igual Es que eso Es bastante fácil Tío Da un poco De vergüenza La verdad Pero bueno Ahora mismo Estamos A ver ¿Dónde cojones Estamos? Me cago en Panini Deberíamos Estar Vale Estamos ahí Muy bien Ahora lo que tenemos Que hacer Es irnos a la derecha Y bajar Este tío Nos tiene que dar Bastantes cosillas 50 de moneda O sea Está muy bien Vale Y ahora Bajamos por aquí Y volvemos a subir Diréis Pablo ¿Para qué vas a subir Si más abajo Tienes el objetivo? Pues Cierto Voy a Hacer esto Diréis ¿Te vas a tener Transportar? No Voy a dejar una marca Me cago en Prima Tío Que es tonto Pablo Eres tonto La Ah señor Soy tontito Soy tontito Gente Vale Y vamos a dejar Una marca Aquí justo Ah que guapo Tío Es que Es que dispara La mierda esta Buenísimo En fin Vámonos Bien Ahí está El teletransporte Y Pablo ¿Qué vas a hacer Entonces? Uy Para darle Pues voy a subir Hacia arriba Lógicamente Para Luchar En la En la parte Esta Del De la arena Amigos Que por cierto Me parece que El tercer DLC Quizás Es en la arena Contra Contra Los dios O sea Contra 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 Todos los Enemigos Que hemos luchado O sea Todos los jefes Finales Y demás No lo sé Con su idea Pero bueno Vale Ya estamos aquí Y perfecto Preparado Para pillar Pero ya eso En el próximo Capitulito Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Gracias por el apoyo Un saludo Y hasta más B Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!